Buenas a todos una vez más, aquí Riven de nuevo en Minecraft, casi iba a decir Battlefield Si mal no recuerdo, si gracias estoy al spawner y estoy en la rabina dentro de la rabina dentro de la rabina Origen y hierro Y a ver que quería decir, claro hay un montón de cosas que decir hoy Hoy es 26 de febrero, son las 2 de la mañana Así que grabo un vídeo muy rápido porque quiero anunciar, quiero comentar un par de cosas Creo, si no me equivoco, este es el vídeo número 50, aleluya, de mi serie de Minecraft Lo cual es completamente apabullante, sorprendente y largo, etcétera Porque no me esperaba para nada cuando empecé con estos vídeos Que en un par de meses apenas tendré 50 capítulos Aunque bueno, ya desde el principio puse 3 ceros en el de Minecraft, 0, 0, 0 Eso es un poco ambicioso, pero no me esperaba llegar tan lejos Ya tengo casi 400 suscriptores, de hecho según la estadística me faltan 6 días creo para tener 400 Claro, ahora vienen todos los capullos a desuscribirse a mi canal Eso es para joder la estadística Pero bueno, muchas gracias a todos por el apoyo inmenso que recibo en este periodo corto de tiempo Bueno, podría ser más grande, pero sin contar con ningún tipo de publicidad ni nada Y me parece un resultado más que satisfactorio el que recibo en este canal Y bueno, no sé qué hacer, la verdad, podría subir ahí o bien no Podría subir ahí o bien no Sí, si habéis visto... Bueno, supongo que sí que habréis visto porque salió ahí Ah, acaba de llegarme... Kilua Assassin ha publicado un comentario en tu canal Sí, es una cosa muy curiosa, es que cuando me publican un comentario en un canal Yo no puedo leerlos Porque tengo la nueva interfaz de YouTube Y en esta no aparecen los comentarios en un canal Sí los comentarios de los vídeos, pero no los de un canal Es muy raro, no sé por qué lo han hecho así Así que no puedo leer vuestros comentarios, lo siento O puedo leerlos mediante un par de trucos, pero no puedo contestarles Así que si queréis preguntarme algo, mejor hazlo por mensajes privados O directamente en los comentarios de algún vídeo Lo que quería comentar antes es que Si habéis visto, en mi canal acabo de subir un vídeo de... Un Let's Play de... De la PS Vita Obviamente la calidad era muy mala y tal Aunque aparentemente le os gustó a la gente Y por supuesto que voy a seguir con eso No sé por qué estoy cogiendo carbón si tengo un montón Por supuesto que voy a seguir con esas series No, no quiero oro Ah, ya me olvidé de dónde quería ir Bueno, voy a seguir con esta Uh, esto es muy peligroso Podría haber sido el fin de mi pequeña aventura Eso lo tengo iluminado, ¿no? Sí A propósito, me había dicho la gente que no sabe nada Voy a subir la... La, 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 la... La brillo La brillo Y eso, que voy a seguir Haciendo vídeos de... De... Pero no sé si haré del Dungeon Hunter He de confesar que he pegado Pejado, pescado He pecado Normalmente hago Let's Plays Y los grabo... Grabo todo... Todo lo que juego de principio a fin Pero esta vez no Esta vez me puse a jugarle la noche pasada Y también juego en la universidad Porque no tienes nada mejor que hacer en la universidad Que jugar a la PSV Y sí, ya soy nivel 5 Y ya llevo un buen rato jugando Además, al subir este vídeo Me salió un... Una infección de copyright Que en un principio no... No es que me lo vayan a borrar Ni harán nada contra mí Pero los de Gameloft Ni Ubisoft ni nadie más me puso nada Pero Gameloft sí Veo algo, sí, eso no Es bueno tener la... La... El brillo La elbrillo Alto porque ves un montón de cosas que En otras circunstancias no verías Hola, ¿qué tal? Adiós, ¿qué tal? He oído que alguien se ha roto las piernas Eso es peligroso Bueno Lo que he dicho Que no sé si seguiré con el Dungeon Hunter Pero sí que me interesa mucho hacer un Let's Play de... Del Uncharted Es un juego grandios... Sí, sí, sí Hablando de... Olas Olas Las muertos No me jodas que es otra rabina No me jodas Es una cueva inmensa A ver... Nada por aquí Joder ¿A qué altura estoy? Bueno, podría bajar un poco más Eso El Uncharted es un juego impresionante Al menos los juegos de PS3 Son brutales Sobre todo el... Hola El tercero es una pasada Pero en mayúsculas Si alguien tiene un PS3 Y no ha jugado los Uncharted Os lo recomiendo Bueno, se puede jugar perfectamente A los nuevos sin haber jugado a los viejos Pero recomiendo pasaros primero el primero Y luego el segundo Y luego el tercero Porque... Más que nada porque... No es por la historia Sino para ver la... Hostia Ver la progresión en la calidad de los juegos Porque el primero Hasta el primero Que era uno de los primeros juegos Que salió para la Play 3 Tiene una calidad gráfica Que aún hoy es... Impresionante Y... El segundo ya llegó al tope De los gráficos de la Play 3 Y el tercero ya ni os hablo El tercero es que... Es lo más, lo más Y encima está en 3D Si tenéis una tele 3D No dudéis en compraros ese juego Eso sí Tuve bastantes problemas con... Ghosting Con ese juego No sé por qué Tuve que bajar la profundidad Para jugarlo bien Oh, estuve ahí Joder Es que estuve ahí 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 Esto es brutal Brutal Y no he visto ningún diamante Bueno, sí Sé que he visto uno Y... El Uncharted de la PSV Tiene una calidad gráfica Enorme también Es muy similar En calidad gráfica Al primer Uncharted De la Play 3 Cuéntanos Os digo todo Así que bueno Si tenéis una Play 3 Compraros ese juego Y si no la tenéis Pues compraros la Play 3 Porque vale No quiero setas Quiero bajar Sí Gracias No tengo palos tampoco Pero veo Veo Luz Como soy una polilla Sigo la luz Joder 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 Pero como es arañas Unraill Agua ¿Qué? Hija de puta Se ha llevado mi antorcha Sí Básicamente eso es lo que quería decir hoy Que seguiré con vídeos de la Vita Sed pacientes Suscribiros a mi canal Como os pasa Porque Las suscripciones ayudan mucho Os lo creáis o no Y espero que hagáis un poco de publicidad de mi canal por ahí Porque Ahora mismo Me interesa muchísimo Tener más suscriptores Por una razón Que no puedo decir de momento Y que comentaré En futuro Bastante cercano Pero es una razón Que os interesa a todos Y a mí también Por supuesto Pero Eso Joder Me pareció que había un creeper Que asustéme yo Que Si podéis Dadme un poco de publicidad Y yo Os lo recompensaré Haciendo vídeos de calidad Con suerte Como siempre Acepto sugerencias Y todo eso Acerca de Qué puedo incluir en mi canal De qué os interesa ver Y todo eso Está entrando un sueño terrible Porque Mañana voy a madrugar encima Y me queda poco tiempo Para dormir Pero El canal Ante todo Tenía que grabar un vídeo Y estoy en ello Oro Coño Joder Puta Caco Que os den a todos No me Pegues No me gusta Que me peguen No soy masoca Si Es una Joder Es Ah creo que ya estoy En la otra ravina O es otra ravina Completamente distinta Lo cual sería Ya no sería Ni extraño Yo no me extrañaría Si pasara eso Porque Joder Es un pedazo de Pedazo de Rabinas Que he encontrado aquí No sé si eso es otro spawner O es el que ya He destruido yo No es otro Ah mierda 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 Cago en puta Cago en puta Hay una trampa aquí Hijas del Las arañas estas Me han tendido una trampa Mierda 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 Toco 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 Si alguien quiere hacer un remix de esa canción Podéis hacerlo Os doy permiso Joder Que susto me lleva Malditas arañas Como las odio Y mañana voy a Ostias Hola Mañana voy a un parque famoso Que se llama Terra natura Donde hay un terrario inmenso Entre otras cosas Hay un montón de animales Voy con El Infame O famoso En su defecto Avenophis Vamos a Grabar un video Probablemente De De Eusebio Porque Eusebio está muy entusiasmado Entusiasmado Por ir ahí Así que Esperaros Eso Como un posible especial Para 400 suscriptores Y Otra cosa Que quería comentar Es que estoy perdido Coño No se donde estoy Y creo que Esto es otra Rabina distinta El caso es que No se cuanto tiempo llevo Creo que llevo Unos 13 minutos Más o menos Y Bueno Este es el video 50 De mi serie Es una pasada Ya sabéis Ya dije al principio Que para nada Me esperaba todo este apoyo Por vuestra parte Os lo agradezco muchísimo Y Voy a cortar aquí Porque Ya me estoy perdiendo Definitivamente Y Me estoy durmiendo también Y si me duermo No ayudará mucho A A Desperderme Y claro Cuando me encierro Oigo Voces ahí fuera Voces de arañas Soy nivel 16 Este es el video 50 De mi canal Tengo casi 400 suscriptores Os lo agradezco muchísimo Y Me despido Como siempre Mirad mis otros videos Favoreced este Este video Comentadlo Y suscribiros a mi canal Si aún no lo habéis hecho O como os plazca Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!